Marilyn Soriano es una guapa emprendedora que hace ya unos años acapara las miradas de personas desde que ha puesto su venta de sándwiches y jugos sobre la carretera que conduce a Tegucigalpa a la altura del barrio Istoca. La encantadora mujer desde la pandemia inició con este trabajo familiar, detalló. Nosotros empezamos a vender desde que inició pandemia, empezamos con el negocio, somos mujeres, mi familia es una familia emprendedora, somos mujeres emprendedoras y pues nos gustó el emprendimiento y pues la verdad que esto da bastante y gracias a Dios siempre vendemos, no solo está este puesto, está el que está enfrente del mall, el que está en el anillo, la salida de San Marco y pues gracias a Dios nos está yendo muy bien. ¿Cuántas entonces son las que ya trabajan? Somos tres, somos tres. ¿Hermanas o? Hermanas y el negocio es familiar. ¿A qué hora se levantan ustedes para poder elaborar eso? Dos y media o tres de la mañana. ¿Cualquiera diría es fácil solo venir a ubicarse acá, sino que tiene que llevar un... No, para nada, esto es un proceso la verdad y demasiado complicado porque no solo trabajamos, sino que también estudiamos, trabajamos, tenemos otros trabajos aparte y estudiamos, entonces es un gran sacrificio el que hacemos. ¿Cómo va la preparación del sándwich? Bueno, el sándwich va la carne, la mayonesa con mostaza y el pan. ¿El precio qué tiene? Treinta lempiras. ¿Y de igual manera va acompañado de...? De jugos naturales. ¿Qué precio tiene? Sí, quince lempiras. ¿A qué hora se ubica usted acá? Seis de la mañana o seis y media. La guapa mujer expresó que desde horas de la madrugada se levantan a preparar los deliciosos sándwiches, señalando que les va muy bien. Gracias a Dios nos va muy bien. ¿Cuántos trae usted? ¿Cuántos están? Alrededor de ochenta a noventa sándwiches. Dos piropos nos faltan, con una sonrisa en su rostro sostuvo Soriano. Claro que sí, nosotros somos unas mujeres demasiado bellas, atractivas, entonces creo que de ahí empieza el... Dicen que la comida entra por los ojos y creo que eso es, la presentación también cuenta bastante y pues claro, los sándwiches también son muy buenos. Y los que lo han probado saben que sí. Así es, entonces hagamos la invitación a todos aquellos que de repente no se han detenido por acá, Marilu, para que les compren. Bueno, les hago una invitación, que pasen por aquí, en frente de Yantilandia, carretera a Tegucigalpa. Aquí estoy yo siempre de seis de la mañana a diez de la mañana y aquí los recibo. Para Metro, TV y Radioilusión, la 107.5 FM les informó Amanda Pastrana.